¿Qué significa soñar con hormigas rojas? Bueno, para este sueño tenemos cuatro posibles interpretaciones. Vamos con la primera. La primera es trabajo en equipo y diligencia. Las hormigas, conocidas por su naturaleza trabajadora y su capacidad para trabajar en equipo de manera eficiente, pueden simbolizar la importancia del trabajo duro, la cooperación y la diligencia. Soñar con hormigas rojas puede reflejar tu propia ética de trabajo o la necesidad de adoptar un enfoque más colaborativo hacia algún aspecto de tu vida. Este sueño puede estar sugiriendo que al unir fuerzas con otros puedes alcanzar tus objetivos mucho más efectivamente. El segundo es la irritación. Dado que las hormigas rojas son a menudo vistas como plagas y su picadura puede ser dolorosa, soñar con ellas podría simbolizar irritaciones o problemas menores en tu vida que están causando molestias. Estos problemas pueden parecer pequeños de manera individual, pero su número o persistencia pueden estar teniendo un impacto muy significativo en tu bienestar emocional o en tu capacidad para avanzar. Por eso, este sueño podría ser un llamado para que prestes atención a estas molestias y las corrijas antes de que se acumulen y todo sea mucho peor. La tercera interpretación es sobre la agresión. Las hormigas rojas son conocidas por su comportamiento agresivo y defensivo. Soñar con ellas podría indicar que te sientes amenazado o acosado en algún aspecto de tu vida. Podría ser una señal de alerta sobre enemigos ocultos o problemas que no has querido reconocer. Este sueño te invita a estar más atenta o atento a tu entorno y a las posibles amenazas que podrían estar socavando tu paz o tu seguridad. Y la cuarta interpretación es la pasión y la energía. El color rojo en los sueños a menudo se asocia con la pasión, la energía y las emociones intensas. Soñar con hormigas rojas puede simbolizar un periodo de alta energía emocional o pasión en tu vida. Dependiendo del contexto del sueño, esto puede ser una señal para canalizar esta energía de manera productiva o una advertencia para no dejar que las emociones te sobrepasen y conduzcan a decisiones impulsivas que no van a tener ningún beneficio en tu vida. Así que piensa muy bien las cosas siempre antes de hacerlas. Y si tuviste este sueño, nos encantaría saber cómo fue. Coméntalo, ve allá en los comentarios, dinos todos los detalles y pronto nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!